Radio Universidad presenta Los demonios hacen que lo que no es Se presente sin embargo a los ojos de los hombres Como si existiera En la noche de los tiempos Para los que han esperado pacientemente Más historias de la oscuridad Hoy está nuevamente con nosotros El maestro Vicente Quirarte Queda con ustedes Muy buenas noches En esta emisión de la noche de los tiempos Vamos a compartir el cuento Se solicita sirvienta de Patricia Lauren Kulik Que nos dará pie Para discutir La situación Del cuento de horror en general Y posteriormente Para no privarlos de la sorpresa Vamos a conversar Sobre las consecuencias De este texto Y sus antecedentes Para situarlo en su momento En 1991 Patricia Lauren Kulik Publicó el libro Esta y otras ciudades En la colección Tierra Adentro Del Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes Allí se encuentra La narración que vamos a escuchar A continuación Es una historia Que se inscribe En una tradición Que combate El sentido del horror Con el sentido del humor Ya André Bretón Había establecido Su antología del humor negro Y el surrealismo Había tomado Al marqués de Sade Como uno De sus escritores emblemáticos Un autor Que sabía Combinar Al mismo tiempo La práctica Que lleva su nombre El sadismo Con Un sentido Exquisito Y grotesco Del humor Esta especie De exorcismo Contra El miedo Que es La risa Es uno de los más difíciles De manejar Por parte De los escritores Hay que recordar Por ejemplo Que Bela Lugosi El gran actor Que en 1931 Personificó A Drácula En la película De Todd Browning Durante varios años Estuvo Sin trabajo Hasta que En 1948 Ya con muchos problemas De salud Porque Bela Lugosi Entre otras cosas Era víctima De ese otro Auténtico Y gran vampiro Llamado La morfina Obtuvo un papel En una película Titulada Abbott y Costello Conocen Conocen a Frankenstein Donde Estos dos personajes Del cine Cómico Norteamericano Tienen relación Primero con el monstruo Creado por Victor Frankenstein Y después Se relacionan Con un personaje Que sin ser El vampiro Drácula Es un científico Encarnado por Bela Lugosi Y también aparece En esta película El hombre lobo Personificado Por Longshan y Junior Menciono esto Porque En la película Hay un proceso Intertextual Con elementos clásicos Del cine De terror De la compañía Universal Y con todo Y las situaciones Grotescas A veces francamente Insoportables De Abbott y Costello Para cualquier fanático Del cine de horror Se vence La prueba Porque nos siguen Convenciendo Los personajes Con su poderosa Carga semántica Vemos A un Bela Lugosi Ya Viejo Ya Gastado Y sin embargo Con esa sonrisa Que habría De consagrarlo Ambigua Y terrible En la versión Antes mencionada De Drácula Igualmente Longshan y Con esta Angustia Ante la conversión En hombre lobo Es una De las cartas Fuertes De la película Lo que quiero Mencionar con esto Es que Existen Una serie de valores En el lector De cuentos De horror Que permanecen A pesar De la aparición Del sentido Del humor Recordemos Que una De las Grandes Películas De vampiros Si no es que La más grande En opinión De varios De sus defensores Es la danza De los vampiros De Roman Polansky A pesar De ser concebida Como una comedia Es una De las Obras Cinematográficas Donde Hay Algunas De las escenas Más Aterradoras Como serían Por ejemplo El descenso Del conde Este descenso Lento Terrible Hasta la garganta De Sharon Tate Que se está bañando En una tina Hasta La película Perdón Hasta la escena Que le da Título A la película Es decir Esta danza De los Insepultos Cuando Finalmente Los tres Únicos personajes Que pertenecen Al reino De los vivos Se reflejan En la gran luna Que Reina En el salón Donde tiene lugar Esta escena Inolvidable Es por esto Que El cuento Que vamos a escuchar Es Admirable Breve Conciso Sorpresivo Retoma Algunos De los elementos Clásicos Del mito Pero Les da un giro Que nos deja Una doble sensación De sonrisa Y estremecimiento Sigmund Freud Estableció Una diferencia Entre lo doméstico Y lo siniestro En su opinión Lo doméstico Pertenece Al ámbito De lo familiar Y lo siniestro Es Todo aquello Que abandona Esos parámetros Tradicionalmente Los cuentos De fantasmas Como los concebía La literatura gótica Tenían lugar En escenarios Creados Ex profeso Abadías Abandonadas Viejas casas Donde Escenarios Donde se podía Concentrar El mal O Los demonios O los fantasmas O cualquier otra Presencia Que ustedes gusten Sin embargo Ya en nuestro tiempo Los fantasmas Aparecen Bajo la luz Del sol En este breve Relato epistolar Cargado De significados Latentes El lector Utiliza Su imaginación Para llenar Los huecos Que la autora Deja Deliberadamente Si viene por el anuncio Pase Las instrucciones Están Sobre la mesa Señor Me llamo Regulema Y leí su recado Fui al súper Con el dinero Que estaba Sobre la mesa Le dejo Dos coliflores Cocidas Y un caldito De pollo Espero le guste Regulema Regulema Le doy la bienvenida Disculpe usted Que no lo haga Personalmente Pero soy Un hombre enfermo En el recado De ayer Olvidé decirle Que su horario Será de 10 a 4 Pero si termina Antes Puede irse Hay un cuarto Al fondo Del pasillo Que está bajo llave No se preocupe De limpiarlo Cada viernes Dejaré su sueldo Sobre esta misma mesa Jonás Kushner Señor Kushner Compré veneno Para ratas Y un líquido Para limpiar La vajilla Del vitrinero Mañana Voy a ir A pagar Los recibos De luz Y agua Que estaban Amontonados En el buzón No estaré Por la mañana Regulema Regulema El caldo El caldo De ayer Tenía especias Le pido Por favor Que el pollo Lo hierva En agua Solamente Lo que compró Para limpiar El oro Y la plata No es necesario Como quiera Se lo agradezco Jonás Kushner Señor Kushner Ya lavé su ropa Y perdone usted La libertad Que me tomé Para tirar Una camisa blanca Las mancuernillas Están En el florero Dorado Por más Que la lavé Y la lavé Apestaba Podrido Y estaba Muy rota Del cuello Si usted quiere Yo le puedo Comprar una En el centro Hasta mañana Regulema Señorita Regulema Yo no uso Camisas de colores Y si llego A hacerlo Son lisas Y muy discretas Por favor Compre siempre Camisas blancas De manga larga Gracias Kushner Señor Kushner Perdón el error De las camisas Pero me parecieron Bonitas Y modernas No vuelve a pasar ¿No cree que es Mucho dinero El que me pagó De sueldo O son varios meses Por adelantado Regulema 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 No le pagué Por adelantado Simplemente Estoy muy contento Con usted Compre más coliflor Kushner Kushner Estimado señor Kushner No sabía Qué hacer Con todo el dinero Compré ropa Para los dos Y me inscribí En una academia De corte El resto El resto Lo metí En una cuenta De ahorros Pero antes Compré mucha despensa Para surtirle A la cena Gracias por todo Regulema Señor Kushner Ya vi que no se comió El pollo Ni la coliflor De ayer Tampoco leyó Mi recado ¿Se siente mal? Hoy estuve tocando En su puerta Pero nadie me contestó Espero esté bien Regulema Ay señor Kushner De verdad que ya me asusté Aunque todavía no lo conozco Nunca me había sentido Tan a gusto Con un patrón Ojalá que nada malo Le pase Pero si no encuentro Un recado mañana Llamaré a la ambulancia Regulema Regulema Espero que vea Esta nota Que le pongo Debajo de la puerta Háganme favor De sacar Todos los aros Que trago a casa Kushner Confío en que El comentario El comentario inicial Al cuento Se solicita sirvienta De Patricia Laurent Kulik No haya vendido La trama Traté de no Subrayar Demasiado El hecho De que se trataba De un cuento De vampiros Porque En la sorpresa Radica Una de las claves Y uno de los éxitos De esta narración Una de ellas Una de ellas Porque Lo importante De este texto Es Esta síntesis Que la autora logra Al hacer Un relato Epistolar Que en autores Del siglo XVIII Hubiera exigido Toda una novela Como es el caso De la nueva Eloisa De Rousseau O de las relaciones Peligrosas De Chaudelot De Laclos En cambio Aquí Se trata De un relato De ausencias Como mencionábamos Al principio Donde El escucha O el lector Tiene que poner Todos estos elementos Que A propósito Patricia Laurent No ha mencionado Con todo Y que Parte de una serie De elementos Que forman parte De cualquier mitología Vampírica Que más o menos Todos manejamos Lo Eficaz De su texto Es este sentido Del humor Tan sutil Y esta Aparición Del vampiro En un escenario Doméstico Por eso Mencionamos Al principio La oposición De Freud Entre estos dos Ámbitos En que nos movemos Y también Hay que Recordar La famosa Definición De Arthur Macken Sobre el horror Cuando decía Que El horror Surge En el momento En que una flor Nos dice Buenos días Porque estamos entrando En el terreno De lo siniestro Es decir De lo opuesto A lo doméstico Regulema En el texto De Patricia Laurent Es una mujer Clara Una mujer Práctica Que a la larga Se convierte En el enemigo Involuntario Del vampiro Es muy interesante El papel De Regulema Porque Así como En un programa Anterior Examinamos Brevemente La imagen Del cazador De vampiros Aquí Regulema Encarna Sin quererlo Al principio El papel Del guardián Del vampiro Al igual Que el cazador De vampiros La criatura Que acompaña Al monstruo En su aventura Quien personifica Plenamente A este personaje Es por supuesto Renfield Este curioso Personaje Creado por Bram Stoker En Drácula Que es Al mismo tiempo Una especie De guardián De profeta Y de anticristo Renfield Es un personaje Sumamente misterioso Que incluso En la novela De Bram Stoker Tiene Escasas Apariciones Pero que ha sido Interpretado Por numerosos Actores En el caso De La última versión Cinematográfica Nada más Y nada menos Que por Tom Waits El Gran cantante Que hace Un papel Extraordinario De este Fanático Que anuncia La llegada La llegada Del maestro Igualmente Es inolvidable La carcajada De Renfield Al emerger Del barco Demeter En la versión De 1931 Esta carcajada Que después Es imitada Por el Renfield Que aparece En la versión De Amor A la primera Mordida Y el cuidador Del vampiro Naturalmente Tiene Una Labor Muy Ardua Muy difícil Porque Se trata De un ser Iniciado En los misterios Del vampiro Pero que al mismo Tiempo No se puede Considerar Plenamente Parte del mundo De los insepultos Quizás Una de las Mayores Eficacias Narrativas De la novela Salem Slott Traducida al español Como La Hora del Vampiro De Stephen King Sea Que la mayor Parte de las escenas Están ocupadas Por el guardián Del vampiro El hallazgo Cinematográfico De esta Película Es que El actor Sea James Mason Y que su Actuación Sea Más Aterradora Que la del Mismo Vampiro Más Aterradora En el sentido De este De esta emoción Interior De este Pánico Creciente Que va provocando En nosotros Este servidor Del vampiro De allí Que en el cuento De Patricia Lauren Kulik Aparezcan Estos elementos En la Inocente Regulema Que a la larga Se convertirá En La victimaria Del vampiro Como es un cuento De final abierto Puesto que El vampiro Le pide Atentamente Que recoja Los ajos No sabemos Si ella lo hace Yo los invitaría A que ustedes Hicieran En la imaginación O por escrito Un posible Final De este Cuento Y también quisiera Reflexionar Sobre el aspecto Del ajo Si porque El ajo Es enemigo De los vampiros Todo Cazador de vampiros Que se respete Conoce Más o menos El arsenal Del que debe Estar Dotado Para enfrentar El horror Y el ajo Naturalmente Es el más Eficaz El que Inmediatamente Nos viene A la memoria En la novela Soy leyenda De Richard Matheson El personaje Que recordarán Ustedes Es El último Superviviente En un mundo Donde todos Los demás Son vampiros Trata de encontrar Un sustituto Para El ajo Descubre Que Las mismas Substancias Se encuentran En otros vegetales Y al aplicarlas En los vampiros Se da cuenta De que no Tienen La misma eficacia Aquí tenemos Por supuesto Un sentido Absolutamente Mítico Pero que Con el paso De los años Ha adquirido Una Gran carga De realidad En el imaginario Colectivo Los griegos Con todo Y que lo Utilizaran En su cocina Lo consideraban Una Forma De alejar El mal de ojo El ajo Siempre Ha estado Asociado Al rechazo A los demonios Al rechazo A cualquier Forma De amenaza Del otro mundo El texto De Patricia Laurent Kulik Demuestra Las direcciones Nuevas Del cuento De vampiros Y no se Haya Sola En esta Búsqueda Para pensar En el ámbito Mexicano Recordemos Un texto Como el de Francisco Segovia Titulado Conferencia De vampiros Un Curioso Y admirable Libro Un pequeño Gran libro Difícil de clasificación Porque Al mismo tiempo Participa Del ensayo De la vida Imaginaria A la manera De Marcel Schaub Del poema En prosa Y del relato Es un libro Que urge Volver a publicar Porque A través De sus breves E intensas Páginas Desfilan Testimonios Que expresan Admiración Y horror Hacia la criatura Por su parte Fabio Morábito Ha incluido El texto El vampiro En un libro Reciente Titulado Pastores y novejas Publicado por El consejo nacional Para la cultura Y las artes Y ediciones Del equilibrista En este texto El vampiro Hace Un análisis De esos Personajes Que Tienen relación Con Con los Con los Anhelos vampíricos Más que con el vampiro Como una criatura Externa El texto De Morábito Tiene que ver Con El sentido Del ser vampiro Es decir Esta soledad Ontológica Esta necesidad De buscar A un semejante Sensible Para conversar Con él Como aparece Patente En todas Las novelas De Anne Rice Y también Esta Perpetua Búsqueda Este carácter Peripatético Que lo une Inevitablemente A Don Juan Al igual Que Este personaje Clásico El vampiro No tiene Descanso Puesto que Tiene que estar Seduciendo Y Atacando A sus víctimas Permanentemente Que en este caso Sería también Un simbolismo De Los amantes Paolo y Francesca En La divina comedia De Dante Estos personajes Que Envueltos En su pasión No tienen Descanso Y tienen que Estar Permanentemente En los brazos Del viento La tradición De los cuentos De vampiros En español No es Tan abundante Como en otros Idiomas Si pensamos En que Un equivalente De la literatura Gótica Inglesa Serían Los textos Escritos En México En el siglo XIX Por Vicente Rivapalacio O por José Tomás De Cuellar Particularmente En el caso Del primero Monja y Casada Virgen y Mártir Y en el segundo El pecado del siglo Todas las descripciones Tétricas Siempre tienen que ver Con otras presencias Incluso Más cercanas A los sucesos Diarios Sin embargo Me parece importante Para Dejar En suspenso Esta conversación Sobre Nuestros vampiros Reflexionar En que El primer Texto Hasta donde Hemos podido Investigar Sobre vampiros Se debe Nada más y nada menos Que a la pluma Del benedictino Benito Jerónimo Feijó Yo quiero agradecer A mi amigo Gonzalo Celorio Haberme proporcionado Este texto Que pertenece A las cartas Eruditas De Feijó Y que corresponde A la número 20 Cuyo título Completo Es Reflexiones Críticas Sobre las Dissertaciones Que en orden De apariciones De espíritus Y los llamados Vampiros Dio a luz Poco a El célebre Benedictino Y famoso Expositor De la Biblia Dom Agustin Calmet El texto De Feijó Es doblemente Interesante Porque Parte de una Crítica Al libro De Calmet Libro clásico En la literatura Vampírica Pero Al mismo tiempo Termina Convencido Y rinde Un homenaje A esta criatura De la imaginación Y de la realidad A esta criatura ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Daniel Chávez